Nidal es un joven tunecino de 29 años que disfrutaba de su pasión, el fútbol, como árbitro de la Primera División tunecina. Esto hasta que un incidente con la policía el pasado agosto y el abandono posterior de su familia cambiaron radicalmente su vida. Y es que el artículo 230 del Código Penal tunecino castiga con hasta tres años de cárcel la sodomía y el lesbianismo. Fui condenado a tres meses, pero estuve 19 días de más sin tener pruebas. Me propusieron hacerme el test anal, pero yo rechacé en todo momento porque lo considero una violación. Nada más conocerse la noticia, el organismo responsable de los arbitrajes en el fútbol profesional tunecino le apartó de los campos. Una condena social a la que se unió la familiar el día que decidió revelar el secreto y conceder una entrevista a cara descubierta para denunciar la situación de la comunidad LGTBI en Túnez. Después de la entrevista todo cambió. Tuve problemas con mi familia, sobre todo con mi padre, que me agredió y se llevó todas mis cosas. Nidal halló refugio en Shams, una ONG que defiende los derechos de la comunidad LGTBI en Túnez y lucha por la derogación del artículo 230. Lucha también para que se prohíban los exámenes sanales, una prueba humillante que aún es común en la mayoría de las comisarías de Túnez. La presión ha llevado a Nidal a buscar nuevos horizontes en Francia. Y es que, desde que triunfó la revolución en 2011 y cayó la dictadura de Zinedine el Avedine Benalli, cerca de 400 personas han sido detenidas en Túnez acusadas de homosexualidad, 21 han muerto en asesinatos homófobos. Esto según cifras de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos.